Y uno piensa que solo hay pingüinos en la Antártica Pero no, estamos aquí En el norte de Chile No me quiero acercar mucho ¿Cuánto puedo acercar? ¿Es para no molestarlo? ¿Hasta dónde estoy? Si, si tiene buen zoom, yo creo que es mejor quedarse por acá Eso es lo bueno de estar con una bióloga marina Que uno le puede preguntar estas cosas Son las 4.53 de la mañana En un rato más me pasan a buscar Porque tengo un viaje para poder hacer algo Que a mí me importa mucho Aportar con un granito de arena Para que la ciencia sea más igualitaria Las personas que trabajan en la ciencia Ya, me termino mi café Me pasan a buscar en 5 minutos Y se viene montaje de viaje Hoy, al fin, después de un largo viaje Llegamos aquí a la cabaña Y mientras vamos a buscar algo para comer Aprovechamos de conocer este lugar Que se llama Chañeral de Aceitura Acá ya estamos probando cámaras Equipos, que esté todo cargado Que funcione Como al director de fotos le gusta Que funcione Y también estamos haciendo que funcione Todo el tema del sonido ¿Cómo vamos con el sonido ahí? Y ya vamos a grabar ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy creando un proyecto En el cual podamos mostrar A través del lenguaje audiovisual La importancia y la relevancia Que tiene la mujer en ciencia Entonces, vamos a conocer a Maritza Sepúlveda Que estudia lobos marinos y ballenas Y vamos a ver si podemos mirar ballenas Ir a una isla donde hay lobos marinos Y se los voy a estar contando a ustedes ¿Qué estamos haciendo ahora? Lo que estamos haciendo es buscar ballenas ¡Queremos ver ballenas! Si no vemos ballenas Queremos por lo menos ver un delfín Definitivamente nos vimos dos ballenas Pero sí ¿Qué tenemos? Uy, casi me caí Podemos ver las dos especies de lobos marinos Que se encuentran acá A la izquierda Que es más clarito Ves un lobo marino común Y los de la derecha Los dos de arriba Son parte del lobo finaustral Lobo marino común Y finaustral Lobo finaustral Largo viaje Llegamos a la isla No vimos ballenas Vamos a seguir intentándolo Pero ahora vamos a ir a ver Colonias de lobos marinos Largo el viaje igual Ya cuéntame ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a Subir por el sendero A ver Las ballenas Desde arriba Posteriormente Nos vamos a trasladar a la obera Para ver la colonia De lobos marinos comunes Y como vamos a caminar Un buen rato Antes vamos a comer algo ¿Estás ahí? No, una negrita Una negrita Estamos grabando Cómo están los equipos de trabajo Para poder ver ballenas Estamos evaluando El impacto del turismo En el comportamiento De las ballenas Lo hacemos a través Del uso de un teodolito Que es un sistema Que mide A través de ángulos Mide la posición Geográfica del animal Entonces lo hacemos En dos periodos de tiempo En un periodo Sin turismo Y en un periodo Con turismo Y comparamos Los cambios de comportamiento En estas dos situaciones ¿Ve ahí? Pero eso está lleno 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 Los lobos marinos En general Uno ve los lobos marinos Y hay mucha gente Que no les gusta Dice que son feos Que son hediondos Pero tienen un rol ecológico Muy importante Como depredadores topes El lobo marino Lo que hace Es controlar A las presas O sea En la medida Que es controlado A las presas Dominantes Permite Que hayan Existen otras especies Dentro de la comunidad Así que cada vez Que vean un lobo marino Piensen en que están Controlando A la diversidad Si hay lobos marinos Hay diversidad Exactamente De otras especies No de lobos marinos Y ahí lo tenemos Están ahí mismo Ahí tienen a las crías Esas crías nacieron En enero En febrero Y uno piensa Que solo hay pingüinos En la Antártica Pero no Estamos aquí En el norte de Chile Miren lo que hay ahí No me quiero acercar mucho ¿Cuánto? ¿Me puedo acercar? ¿Es para no molestarnos? ¿Hasta donde estoy? Sí Si tiene buen zoom Yo creo que mejor quedarse Por acá Eso es lo bueno De estar con una bióloga marina Que uno le puede preguntar Estas cosas ¿Qué es lo que hicimos aquí en la isla? Grabamos harto material Está todo muy bueno Ahora viene el bote Nos viene a buscar Turismo Orca Si vienen a visitar Chañeral de Aceituno No te puedes perder De conocer la reserva Nacional Pinguí y Pupo Y también la reserva marina Isla Chañeral Ya Acabamos de ver un delfín Hay un delfín ahí A ver si lo alcanzo a grabar con la cámara Un delfín Oye Hasta le tiene nombre a este delfín Se llama Felipe Felipe El delfín Felipe Ya quizás no se ha entendido muy bien Que estoy haciendo Pero estamos grabando Un trailer Para postular a un fondo Y poder hacer una serie de televisión Entonces estamos grabando Varias cosas para el trailer Y ahora Vamos a grabar una introducción Donde yo voy a hacer el conductor Y voy a introducir De que se va a tratar la serie Lo vamos a hacer aquí Con este fondo marino Último día Dejamos la cabaña Está todo listo Y este ha sido un viaje bien interesante Porque aprendí bastante de fauna marina Algo que yo no conocía Aprendí sobre lobos marinos Ballenas Pingüinos Sobre las corrientes marinas Ya dejamos la cabaña Ya dejamos la cabaña Nos vamos ¿Listos para irnos? Listos Estoy editando Me acabo de dar cuenta Que no le hice un final Este video Así que Quería aprovechar este momento Para agradecerte Maritza Por toda la disposición Y también quería recomendarles Si es que van a Chañaral de Aceituno Que tomen el tour Con Luis de Turismo Orca Gracias Luis Te las mandaste Ya han pasado por mis redes sociales Soy AstroVlog En todas partes Ya hago muchas stories en Instagram También quiero aprovechar de mencionar Porque no lo había dicho antes Tengo un Patreon Patreon.com Slash AstroVlog Donde me puedes ayudar A seguir creando contenido de astronomía Podcast Y Youtube Y si me apoyas en Patreon Serás parte de Un grupo privado de Slack Donde estamos conversando constantemente Cosas de astronomía Cosas muy interesantes Y les cuento con anticipación Que es lo que estoy haciendo Donde estoy yendo Y si estás viendo este video Y no estás suscrito en este canal Anda, apriete el botón de suscribirte Para que nos veamos En el siguiente video